Acabamos de presentar un punto de acuerdo que solicitamos que fuera de urgente y obvia resolución por la importancia que tiene y creo que tenemos un ejemplo verdaderamente grosero todos los ciudadanos y ciudadanos en México y se refiere a exhortar a los seis estados que no han aprobado la reforma político electoral en la cual se regula la propaganda gubernamental y la propaganda en general de todas las instancias públicas y les decía yo que teníamos un ejemplo perfecto por la campaña mediática que realizó el gobernador de Chiapas a 900 kilómetros de distancia de Tuxtla Gutiérrez donde está el poder ejecutivo de su estado, los ciudadanos de mi estado Querétaro pero también de Sinaloa también de Nuevo León, del Distrito Federal, del Estado de México y de muchísimos estados tuvimos que constatar tristemente como se dilapidaban 10 millones de dólares de un estado yo creo que más necesitado de México de un estado que tiene el 70% según el Coneval de sus habitantes en pobreza y un 30% en pobreza extrema donde el nivel de estudios es de 6.7 años en promedio esto pinta en un solo brochazo la realidad nacional y la importancia que tiene de que estas seis legislaturas que faltan ya legislen en este tema y podamos tener en la constitución por fin igual que la mayor parte de los países del mundo regulada todo lo que se refiere a publicidad gubernamental en general este fue el punto de acuerdo, votamos a favor tanto PRD como PAN el PRI y el Verde lo votaron en contra, lo cual es incongruente con lo que ellos mismos aprobaron y enviaron a los estados en esta materia eso es cuanto de mi parte y dejo la voz a mis compañeros de bancada reiterando las felicitaciones por parte de nuestra compañera la senadora Mitocaya Marcela Torres pues efectivamente lo que estamos viendo hoy en algunos de los congresos locales por parte curiosamente de estados gobernados por el PRI es realmente la falta de compromiso y no hacia un grupo parlamentario sino referente a todos los mexicanos de sacar adelante una reforma constitucional una reforma que a todos los mexicanos y en términos de democracia es muy importante por ello pues aunado del tema de lo que está sucediendo lamentablemente en el caso en el estado de Chiapas pues el dilapidar los recursos públicos por el orden de 10 millones de dólares sobre todo como bien lo decía la senadora Torres Peinberg en uno de los estados más necesitados, con más carencias realmente es un insulto, es un insulto a la inteligencia pero es un insulto al país es un insulto a la pobreza por la cual estamos padeciendo en muchos de los estados y desde luego que Chiapas no es la excepción por ello la verdad de las cosas es que lo importante es que todos los mexicanos y a través de los medios de comunicación podamos hacer extensivo y dar del conocimiento a todos ellos lo que está sucediendo en este estado tan necesitado y que realmente este tema de la publicidad del informe del gobernador pues lo vimos en las paradas de autobuses lo vimos en los cines lo vimos por supuesto que a través de los medios a través de espectaculares que pues realmente deja mucho que desear porque un informe de un gobernador o de un representante no es a través de un espectacular es a través de sus actos es a través del trabajo que día a día hacemos en las comunidades que más lo necesitan es a través de llevar inversión para traer por supuesto capitales a nuestras entidades es a través de la generación del empleo del combate a la pobreza del combate en términos y en ámbitos de salud educación y muchos más muchísimas gracias mucho aclara que me equivoqué y el PRD no votó con nosotros claro que el PRD no votó en contra y no es así muy bien aclarando que el PRD fue con nosotros aunque creo que quedó muy claro esto lo importante también es destacar que en el estado más pobre del país donde inclusive no pudo hacerse el censo de la educación para saber cuántos maestros tenemos comisionados o bien en funciones en ese mismo estado el subgobernador gasta 10 millones de dólares en lo que no tiene que ver con sacar adelante a su población en lo que no tiene que ver con darles mejor educación en lo que no tiene que ver con sacarlos de la pobreza extrema en la que se encuentran y que esto es insultante para todos los mexicanos y principalmente para los chupanejos pero que en la otra parte el aprobar la reforma político-electoral tiene que ver con mejores rendimientos político-electorales con mejores esquemas de rendiciones de cuentas con la paridad entre géneros para cualquier cargo a elección popular con la reelección con este tipo de cosas que hemos aprobado junto con el PRI que ahora el PRI junto con el verde niega y rechaza como un exhorto para que en el resto de los estados se agilice la aprobación de esta reforma que mientras tanto no puede ser publicada en el diario oficial y por lo tanto no podemos iniciar hacer institucionalmente ya las leyes secundarias que se requieren con fecha fatal para antes de abrir estamos entonces en este tenor exigimos que este gobernador de Chiapas y tantos más que están usando el dinero como si fuera de su patrimonio para exaltar simplemente su imagen y no para desarrollar sus poblaciones paren de una vez y una gran herramienta para que esto suceda es precisamente la aprobación de la reforma política que lo traen en sus términos para poder iniciar a legislar en materia secundaria sobre la promoción de imagen y sobre el gasto público de todos nosotros en esta materia que lo han conocido ¿verdad? de ella Gracias.